Hola chicas, saludos a todas y bienvenidas a mi canal Wiser Girls Y de hoy estaré compartiendo con ustedes un vídeo bastante interesante que yo hubiera querido que alguien allá afuera en las plataformas sociales lo hubiera hecho para yo así no gastar tanto esfuerzo, tanto dinero y tanta frustración al comprar maones Que ustedes saben que con esto de la pandemia ya hace más de un año en Puerto Rico que nosotros no podemos salir de compras fácilmente No podemos ir a una tienda y tratar de medirnos la ropa en un probador Y hemos tenido que aprender, yo he tenido que aprender a leer las etiquetas de mis maones, de mi ropa Yo he tenido que aprender a comprar mucho online, aunque antes sí lo hacía Lo único que antes compraba online recogía en tienda, usualmente en Old Navy que es una de mis tiendas favoritas Allí mismo me lo medía y hacía lo que Sin embargo con todo esto de la pandemia pues he tenido que aprender en este asunto Y es por eso que hoy comparto contigo cómo escoger el maón adecuado para ti O el jean que sea más perfecto para ti Bueno, les digo algo, yo todavía no he encontrado el maón perfecto para mí Sin embargo he tenido que aprender unas cuantas cositas que te las voy a estar compartiendo en el día de hoy Para que tú puedas encontrar el maón que sea más adecuado para ti Así que si te interesa, sigue viendo Algo que quiero compartir con ustedes antes de seguir es que Número uno, yo no soy experta en moda Número dos, yo esto lo he aprendido a Cantazo Limpio Porque yo todavía a mis 33 años yo no he encontrado una marca de maón Una tienda que venda maones y el maón perfecto para mí Así que lo que les voy a estar enseñando es en cuanto a algunos maones Que yo he dicho este está casi perfecto para mí Y es lo que yo he tenido que ir buscando para yo sentirme cómoda con la pieza que me voy a estar poniendo Sin más hablar, vamos a enseñarles lo que yo busco en los maones Antes de levantarme y que ustedes puedan ver mi downside Quiero compartirles lo siguiente Una de las cosas que yo miro principalmente en los maones es el tiro del maón Lo primero que les voy a estar enseñando es en mi cintura Yo soy de las chicas gorda, curvy, finita, un poco finita de cintura, un poco más ancha en mis caderas Y es por eso que usualmente tengo que comprar mis maones que sean un poco más anchos de lo usual Para que suban por mis caderas Llegué hasta mi cintura Y en la cintura me queda Me queda mal, me queda como que ya mismo les voy a estar enseñando El asunto es que ahí es el primer punto que tú debes mirar ¿Qué tipo de maón a ti te gusta? Y el tiro del maón Les comparto esto ya que por lo menos en el Navy Donde estoy comprando usualmente mis maones Tienen tres estilos El low raise que es el maón que te queda prácticamente a la cadera Tienen también el medium raise o el mid raise que es el maón que te queda como que a cadera y un poquito más Yo puedo decirte que por lo menos a mí me queda como al ombligo Y está el high raise que es el maón alto de tiro que te llega un poco más arriba Todo depende de lo que tú quieras como chica Y yo he aprendido también que todo depende de el tipo de pantalón Porque te digo que Si utilizo este pantalón de trabajo me gusta el high raise Porque entonces me escondo un poquito el chichito Pero si utilizo maones ya lo he intentado Y por lo menos en mi se ven fatales Eso es lo primero que debes hacer Y ahora es que yo me voy a salir como que fuera de foco de esta cámara Para enseñarles Aquí te comparto Esto que siempre me ha gustado el Navy Porque tiene estas tres cositas que debemos ver Como puedes ver ahí dice mid raise También dice que uncle y super skin Lo segundo que debes estar mirando en un maón Es el tipo de tela Debe ser maón, claro está Pero mira aquí el tipo de tela Aquí nosotros podemos ver las instrucciones de lavado Y el tipo de tela Este dice que es 78% algodón 20% poliéster Y 2% expandex O sea con 1% expandex Expande un poquito No se siente tan fuerte A lo que es un maón normal Segundo ya sabes El tipo de tela Y esto yo lo he aprendido Porque en el momento que me toca comprar las cosas en Old Navy Como no puedo ir a la tienda O para no evitar ir a la tienda Busco un maón que haya comprado de ellos Verifico el tipo de tela Verifico las especificaciones Que ya mismo te lo voy a estar enseñando también Verifico las especificaciones en Old Navy Y también puedo saber el tipo El size Por ejemplo este es size 10 Este es size 12 Tengo unos size 14 Y así sucesivamente ¿Por qué? Porque es el tipo Tercero que te invito a que veas es El tipo de maón Este es super skinny En Old Navy Viene el super skinny El skinny El frere El bootcut El white leg El boy shirt O boyfriend Anyway Eso se los voy a estar enseñando ahorita Y por lo menos a mí Me gusta lo que son los super skinny O los skinny Y lo cual yo que debes mirar Es el largo del maón Este específicamente Y lo más que yo utilizo Son los que son ampoule Que significa que son Este a mi tobillo Ya que al ser pequeña Al ser gordita Nunca logro conseguir El tamaño adecuado para mí Y si los voy a llevar a la costurera Me sale más caro Así que eso es lo otro Que yo miro ¿Por qué? Porque en el caso de Old Navy Vienen uncle Vienen los normales Vienen los petis Vienen los regulares Y vienen los non Los uncle y los petis Es bien raro conseguirlos en tienda Así que los consigo Online Ya en mi computadora Les voy a estar enseñando Cómo voy a la vagina de Old Navy Aquí la pueden ver Completamente Y aquí yo voy a estar buscando Lo que yo quiero Voy a irme a la área de Woman Y voy a ir directamente A la área de jeans Para que ustedes vean Lo que sale Aquí Ustedes pueden ver Los tipos de jeans Voy a estar reduciéndolo Un poquito el tamaño Ah No olviden que siempre Utilizar Top Cashback O Be Frugal Para así poder ahorrarnos Un poquito más En nuestras compras Ok Aquí Lo primero que pueden ver En Old Navy Es esto que les quería compartir Es El tipo de maón Que ustedes desean Ya sea el Straight Super skinny Skinny Woodcock Flare White leg Y ahí creo que es una forma Más fácil Para nosotras Escoger nuestros maones Yo siempre me voy Por el super skinny Vamos aquí Y ahí automáticamente Te va a estar Hasta diciendo Específicamente Tipos de Maones Super skinny Está el Super skinny Jagging Y te explica Que es Cada uno de ellos Como puedes ver Y si vas Bajando Vamos a ver Si por aquí sale Ahora está el Rockstar Super skinny Que es Extra high raise High raise Or medium raise Super skinny Leg up And in Y fitted From hip To tie O sea Te va a ir llevando Poco a poco Que es lo que tú quieres Con cada maón Que estás buscando Como ya Específicamente Sé cuáles son Los que a mí me gustan Yo voy directamente Al maón Que quiero comprar Claro está Siempre los compro Cuando están Super mega En especial Nunca los compro A precios regular Así como Bajando Super skinny Y se acabó Ahora bien Voy a buscar El super skinny Que prácticamente A mí me gusta Déjame ver si lo logro Ver aquí Mientras ustedes Están aquí conmigo Como pueden ver Siempre está el High waist Mid raise Low raise Yo voy a irme Con el Mid raise Vamos a ver este Que está aquí Y aquí Me voy a fijar Siempre En El tipo de maón Que es Este solamente Viene en Regular En El material Eso es muy Muy importante Pueden ver Este tiene 3% Expanded Y a veces Hasta yo Me voy Al área De los Reviews Deja A ver si Aquí hay algún Review No Este no Tiene reviews Oh si Tiene reviews Y aquí A veces Podemos Como que Ver más o menos Si no Si las personas Le gustaron O no Aquí quiero que vean Lo siguiente Este es un Medium Ray Super skinny Change for women Podemos encontrarlo Entre diferentes colores Este es el que tengo Ahora mismo puesto Este lo tengo Este No me gusta Para nada Porque es súper apretado Pero quiero que vean Esto Está en regular Están So Y está en Petit Sin embargo Pueden ver que hay más variedad Que cuando vamos a las tiendas Bien importante Materiales Y care Verifico siempre que esto sea prácticamente Lo mismo que el que yo tengo Sin embargo Tiene que suceder que entre un color y otro Puedo ser diferente En este color soy 10 En este soy 12 Así que Imagínense El asunto Y así Bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Estoy en el era de la computadora Así me quedé Para poder terminar con ustedes Este video Yo espero que les haya gustado Esta guía Bastante fácil Para que tú puedas ver Cómo conseguir un buen maón Un maón adecuado para ti O hasta un maón Que sea el perfecto Déjame saber en los comentarios Cómo tú haces Para comprar Primero en línea Y segundo Para conseguir el maón Adecuado O perfecto para ti Bye chicas